Sé que siendo pareja al final tenéis vuestras técnicas y si tú por ejemplo quieres que se corra rápido la otra persona, ¿qué hacéis? Vale, pues básicamente desde que lo probamos, la técnica por detrás empezó a pedirlo, a pedirlo, a pedirlo y de esas maneras en las que más fácil se corre ¿La técnica por detrás, en plan chupando su culo? No, no, metiéndola por detrás Vale, vale, vale O sea, él mete su pene en tu culo Exacto Y así acaba antes Exacto No es listo ni nada, ¿eh? Pregunta para ti, caballero ¿Cuál crees que es su postura favorita? Vuelta a las pizarras Vale, let's go Let's go Por detrás, ella encima Espera, 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 espera ¿Tu postura favorita es por detrás? Sí Por detrás, ella encima Espera, espera Espera, a ver, a ver, a ver si entiendo la postura Por detrás, pero tú, votando Sí Vale Voy a beber un poco del agua, ¿vale? ¿Pero qué pasa, Romeo? O sea, es mosto papi, TV Flame Peir Una pareja De altos voltajes Hey, ¿qué pasa, qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y cómo os va la vida? ¿Estáis contentos? ¿Estáis felices? ¿O no estás feliz? Hoy tienes que estar feliz, ¿vale? ¿Sabes por qué? Porque soy mosto papi Tengo habilidades Y bueno, traigo aquí a Flame Peir Básicamente porque me hablaron Y me dijeron Mosto, seguimos tu contenido Tal y somos una pareja Que nos encanta grabarnos Y nos gustaría contar Nuestras técnicas Y yo dije ¿Me conocéis? ¿Queréis hablar de técnicas? ¿Ahora que me voy? ¿Es ahora o nunca? Encima me han dicho Que han visto todos mis vídeos Así que vienen con los deberes hechos No tendré mucho que explicar Y también he oído Y he visto porque me he informado Que el pene de su novio No tiene nada de sentido Nada de sentido Así que que me lo expliquen Y dicho esto ¡Empecemos! Flame Peir ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y cómo os va la vida? Aquí un poquito, pues Tensos A ver Estáis tensos O sea, estáis tensos A ver, escuchadme Hacéis técnicas en internet No podéis estar hoy tensos ¿Vale? Hoy aquí Se viene a destensaros ¿Vale? Venís a contarme cositas ¿Vale? Cositas Quiero saber cositas de vosotros Pero bueno, como yo os conozco ¿Podéis explicar quiénes sois? Para la gente que nos conozca Por favor ¿Qué tipo de pareja sois? ¿Dónde os conocisteis? ¿Quiénes sois? Explícadmelo Pues nada Somos una pareja de 21 años Que básicamente Nos gusta hacer técnicas Y nos gustaba mucho grabarlas Entonces pues decidimos Abrirnos OnlyFans Bueno, somos de Vigo Nos conocimos hace mucho tiempo Empezamos a salir Un poquito más tarde Un poquito nada más Unos años Y pues A día de hoy ¿Quién nos iba a decir Que estábamos aquí? Ey, escúchame A día de hoy ¿Quién me iba a decir a mí Que estaría aquí? Así que Let's go Y si sois de Vigo Como mi editor Os querré más ¿Vale? Y bueno, chicos Como empezasteis De repente Porque os gustaba grabaros Hacer técnicas ¿Estáis preparados hoy Para el hábitos con Mosto Papi? No es un juego, ¿eh? Pues curiosamente Estamos O sea Para lo que nos dedicamos Estamos un poquito nerviosos Y es curioso Ey, no pasa nada A mí cuando me entrevistan Después de hacer tantas entrevistas También me pongo nervioso Así que No pasa nada Amigos míos Así que nada Ey Vamos a empezar Vamos a empezar ¿Cómo sois cada uno en la cama? Cuéntamelo A ver ¿Cómo sois en la cama? Decídmelo Quiero oírlo Pues yo me considero Un chico bastante Complaciente E intenso O sea Me gusta mucho complacer También te digo que Al principio Antes de estar con él Yo era una persona muy tímida No O sea No hacía Nada que no fuese lo habitual Y desde que estoy con ella Pues me he vuelto muchísimo más oscuro O sea muchísimo más Eres Batman de repente ¿No? Sí, sí, sí Me ha vuelto un poquito así Un poquito más oscuro Pero por ella En plan Ella te ha inducido a ser oscuro Sí, sí, sí O sea Es curioso O sea Su forma de ser Me hizo a mí ser así Oye A ver Cuéntanos entonces Usted Señorita ¿Cómo es en la cama? Porque ahora tengo un poco de incertidumbre Lo dicho Pues nada A mí me gustaba mucho probar cosas nuevas Y Con placer También Entonces bueno Depende de la situación Y de todo Pues ser o más sumisa O más dominante Y pues nada Vine a A ver A cambiar un poco Escúchame Si has llegado a cambiar a una persona Cuidado Cuidado Yo pienso lo mismo a día de hoy Ya que sois pareja Me gustaría que me digáis En qué creéis que es Cada uno bueno en la cama En plan En qué creéis que sois bueno en la cama Cada uno por su lado Pues yo Según lo que Escucho meramente Eh Se me da bien Hacerle correrse ¿De alguna técnica en general? ¿Alguna técnica en concreto? Pues Lamiendo el pussy Vale Bien Lamiendo el pussy pussy Let's go Perfecto Siempre te respetaré por ello Muy bien Lamiendo el pussy Es un buen hombre Eso es de buen hombre ¿Y usted señorita En qué crees que eres muy buena en la cama? Pues Lo que él dice Y la respuesta te va a gustar Pues Comiéndole el culo Let's go Let's go Sí Sí A ver Escuchadme De gente Que esté viendo Este vídeo Chupar culo Es bueno Para la salud ¿Vale? Así que Sed como ella Y chupar el culito Muy bien Y ya que estamos ¿Qué sientes al chupar el culito? Al principio O sea Antes de hacerlo y todo Aparte de que nunca me lo imaginaría haciéndolo No lo había hecho antes con nadie ni nunca O sea No Pero un día Pues lo que te dije Me gustaba probar cosas nuevas Y dije Voy a probarlo Y a ver qué siente él Y a ver si le gusta Y después de hacerlo Y de escuchar sus respuestas Pues Pues muy bien la verdad Yo os animo a que lo hagáis Ahí Esa es la frase Yo os animo a que lo hagáis Es recomendable Es recomendable Tanto para ella como para él Quiero que me digas ¿Qué pensaste la primera vez que viste su pene? En plan ¿Cuál fue tu sensación al ver algo de esas dimensiones? A ver Lo que dijo antes Él era muy tímido Y Le costaba mucho Cualquier cosa O sea Entonces Pues Aparte que no me imaginaba que me iba a encontrar Al ser una persona tan tímida Y que casi pues no hacía nada Pues mis expectativas eran bajas Solo que bueno Luego ya cuando me encontré Lo que me encontré Pues Pues dije Me he quedado a cambiarlo O sea Como era él Cuidado Cuando vi Tú de repente ves una anaconda Y dices Pues igual le quito la timidez Igual Igual Y podemos decir que lo consiguió ¿Qué hacéis cuando El otro Queréis que se corra? En plan Sé que siendo pareja al final Tenéis vuestras técnicas Y si tú por ejemplo Quieres que se corra rápido La otra persona ¿Qué hacéis? Vale Pues Básicamente Desde que lo probamos La técnica por detrás Pues Empezó a pedirlo A pedirlo A pedirlo Y de esas maneras En la que más fácil se corre A ver A ver A ver A ver A ver La técnica A ver A ver Has dicho la técnica Por detrás ¿Has dicho? Sí Sí Ah Vale 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 O sea Él mete Él mete Su pene en tu culo Exacto Y así acaba antes Exacto No es listo ni nada Es de decir Es de decir Que en cuanto a que era muy tímido Yo siempre dije que jamás Haría nada por ahí O sea Para mí era un lugar sagrado Tanto el mío como el de ella Nunca quise hacer Y desde que lo probamos Pues bueno Entonces ahora Te chupan el culo Y metes el pene Fíjate Fíjate Sí cambia Y ahora Tú caballero ¿Cómo haces Para que ella Acabe rápido? A ver Cuéntamelo Vale Pues Metiendo el pene En su culo Y Los dedos por delante Hostia Y te da todo O sea Te da la cabeza Para introducir Y a la vez O sea Lo puedes hacer Pero Tranquilamente No te cuesta Un poco De coordinación Sobre todo Al principio Me costaba Pero Es tema De práctica Pero La mano Con la que metes Los dedos Los dedos ¿Qué hacen? ¿Entran? ¿O solo hacen la del DJ? Entran 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 Bueno Bueno Maestro Maestro Ah eres maestro Ana es Super Saiyan Ultra Instinto A ver Muchacho Ya que Haces buenas técnicas Dobles Quiero que me digas Ahora tú La pregunta es para ti De las actrices Que he entrevistado Que he entrevistado a muchas Necane Apolonia Ginebra Susi Gala Claudia Babel Seila Ortega Blondie Fisher Katrina Brianna Munza Pire La Sirena 69 Ginny León He entrevistado a muchas ¿Vale? ¿Con cuál crees tú ¿Vale? Que haríais un trío perfecto? A ver Porque van a ver este vídeo ¿Vale? Así que A ver qué dices No me pongas nervioso Hombre Pues Yo creo que con Jade Presley Jade Presley ¿Crees que con Jade Presley, eh? O sea Jade A ver, vale Jade Presley ahora mismo Está viendo esto ¿Qué mensaje tienes para Jade Presley? Por favor Bueno, a ver Pues Eh Hemos visto tu vídeo Eh Y nos gustó mucho Su forma de ser Bueno, tu forma de ser Y Y pues ¿Qué cojones? Es guapa Eh Jade Yo Tienes el Instagram de ellos Ahí abajo Abajo, ¿vale? Tienes el Instagram ahí abajo Luego Luego ¿Vale? Pero yo lo dejo ahí abajo Luego ya me contáis ¿Vale, amigos? Luego me contáis Si pasa algo Quiero que me Que sea el primero Decidme hola ¿Cómo no? Y tú aceptarías el trío Le pregunto a ella ¿Tú aceptarías el trío? Hombre Se podría hablar Perfecto Eh Jade Abajo Eh Instagram abajo Como pareja Porque claro Aquí no vienen muchas parejas Entonces toca aprovechar Como pareja ¿Qué es la cosa Que más os piden Y más vendéis En vuestro OnlyFans? En plan Algo que digáis Miramos tú Es que como pareja Nos piden mucho hacer esto Pues Eh Siendo pareja Pudiendo hacerlo Nos piden Sobre todo Eh Cubana Y Eh Corrida en las tetas Por dos grandes motivos O sea A ver A ver O sea Os piden Cubana Y corrida en tetas Lo que más Eso diríais Que es lo que más vendéis Sobre todo Vale Y la pregunta es ¿Os gusta hacerlo? Justo esas cosas Sí 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 Ha respondido muy rápido En plan Sí En plan Sí coño Vale Vale Este es un juego Donde lo hice en la calle Y lo que vais a tener que hacer Es intentar coincidir Como pareja ¿Vale? Yo os voy a hacer una pregunta Primero a uno Y luego a otro Y a ver Cuántos conocéis como pareja ¿Estáis preparados? ¿Lo habéis entendido? Sí Totalmente ¿Dónde crees Que es donde más le gusta Acabar a él? Listo Perfecto Uno Dos Y tres Vuelta a las pizarras A ver A ver A ver Hay error Hay error Hay error Amigos Hay error Hay error Ella ha puesto en la boca Y él ha puesto En las tetas Y en la cara ¿Qué pasa aquí? Bueno No, no ¿Qué pasa aquí? Eh Oye Bueno, a ver No está mal No está mal A ver A ver En general En general Me gusta en cualquier parte de su cuerpo Pero pues Pero vale No la intentes defender Ha puesto en la boca Se ha equivocado Si eres un buen novio Se ha equivocado Pregunta para ti Caballero ¿Cuál crees Que es su postura favorita? Escríbenla 3, 2, 1 Vuelta a las pizarras Por detrás Seguirá Vale Let's go Let's go Por detrás Ella encima Espera 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 Tu postura favorita Es por detrás Sí Ha cambiado mucho Las cosas Por detrás Ella encima Espera 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 A ver 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 Vale Voy a beber un poco del agua ¿Cuál es El tamaño De su pene Listo 3, 2, 1 Vuelta a las pizarras Let's go 20 centímetros Me cago Me cago Menudo pene Yo no puse eso ¿Qué has puesto? Dos Dos centímetros De pura pasión Sí, sí Pero ambos sabemos Que son 20 centímetros ¿Vale? En plan Aquí no nos puedes Engañar Pregunta para ti Caballero Para mí ¿Cuánto debe ser El polvo perfecto? Listo 3, 2, 1 Girad pizarras Eh Girad por favor A ver ¿Cómo que 45 Una hora? A ver Escúchame ¿45 Una hora? ¿Pero qué sois? ¿Sibuanas? En plan ¿Cómo 45 Una hora? Al principio Me has dicho Que nos gustan las técnicas Pues A ver A mí me gusta Tenerlas mucho tiempo 45.000 de técnicas Joder Pero si eso es como ir al gimnasio Con Mira 30 minutos Ya ojo ¿Vale? Pero vale Pero habéis fallado Pero bueno Quedan las dos últimas ¿Qué insulto Es el que más le pone a ella Que le digas en la cama? Vuestros padres van a ver esto Tres Dos Uno Girar pizarras Yo dije que me has pillado Ahí te pillado A ver Ahí has puesto El que podría ser ¿No? En plan No has estado lejos Pero no lo has clavado Pero no has estado lejos No has estado lejos ¿Qué es lo que más le gusta a él En la cama? Él ya está escribiendo todo rápido En plan Oye Es esta Por favor No falles Es esta Tío Tres Dos Uno Girar pizarras Bueno Bueno A ver A ver Si juntas las dos Si juntas las dos Es el combo perfecto Vale Mejor incluso Pero a ver A ver Pero me extraña mucho Que lo primero que haya dicho Es que se la chupe O sea A ver ¿Cuántas veces A ver ¿Cuántas veces le pides Que te chupe el pene? Para que lo ponga Que se la chupe Dilo A ver Es que me gusta mucho Que salga de ella O sea Es como ¿Te gusta? La espontaneidad Es muy importante A mí me gusta Que sea espontáneo Vale En plan Que de repente Estés así un poco Y te chupe el pene Sin avisar Exacto Jugando a la play Eso Eso es otro nivel Exactamente Jugando a la play En plan Estás en el futchampions Y de repente Te está chupando el pene Eso es top ¿Por delante O por detrás? Por detrás Sois las únicas personas En cuatro años Que los dos me decís Por detrás O sea Increíble Es curioso Máximo de personas Con las que habéis Hecho sexo a la vez Una ¿A qué edad Perdiste la virginidad? Dieciséis Quince ¿Os gusta el tema De escupir y tal? Sí Hostia Sois muy completos Cuidado Antes a mí no Claro Ella te lleva Al lado oscuro Claro Yo probé ¿Pero tú cómo probaste En plan ¿Le escupiste O le dijiste escúpeme? Yo probé Primero a escupir Y luego ya Y luego ya Pues uno se suelta ¿Y dónde Espera? ¿Y dónde le escupiste La primera vez? En la boca Me gustaría haber visto Su cara ¿Escupir ¿Qué preferís? ¿En la cara O en la boca? En la boca Me gustan las dos Pero prefiero la boca ¿Follar o hacer el amor? Follar Se intenta hacer el amor Pero La pasión puede ¿Os masturbáis mucho? Sí No hay tiempo Yo cuando él No tiene tiempo Para eso En plan No hay tiempo En plan Mi pere se tiene que introducir No hay tiempo En plan ¿Cuál robot? No hay tiempo En plan ¿Ves porno? Lo siento posto No hay tiempo ¿Hoy os habéis masturbado? Hicimos una videollamada Antes de De este De este vídeo Ah Para OnlyFans Claro Ah ¿Y qué tal? Bueno Bien ¿Ha habido sustancia? ¿Ha acabado el vídeo Con sustancia? ¿Ha acabado? Suele acabar Suele acabar Vale Vale Pero ya Solo es un dato ¿En OnlyFans Hacéis movidas Por la parte de atrás? Sí ¿Chupáis culo? Sí o no Sí Ambos Ambos Ah La pareja definitiva Sois el Optimus Prime De las parejas Perfecto Se va mejorando El tiempo Pero quiero que A ver Esta pregunta es importante ¿De qué forma Os chupáis el culo? O sea Tú por ejemplo A ella ¿En qué postura está ella Cuando le chupas el culo? Pues la verdad Suele ser boca abajo Pero una posición Que me ha gustado mucho Es en la ducha Contra la mampara Espera Espera A ver Espera Espera Vale O sea ¿A ti te han chupado el culo? Contra la O sea En la ducha Contra la mampara Exactamente Y ella Como de rodillas No no Ella de pie Yo de rodillas Ella de pie Ella de pie Y tú de rodillas Contra la mampara Claro Y a ti Señorita ¿Cómo te gusta chupar el culo? ¿Cómo lo prefieres? Boca abajo Pero Mira Yo recomiendo una cosa ¿Vale? En plan aquí Como experto de chupador Y de que te chupen el culo A cuatro patas De verdad No, no Así Así Hacedme caso Porque ahí puedes Abrir ¿Sabes? En plan Puedes abrir bien Y llegar a lugares insospechados Pero el culo Tiene que estar Más limpio Que un gimnasio ¿Vale? Pero tienes que abrir bien el culo Y Recomiendo ¿Vale? Y ya Bueno Que igual Supongo que siendo la pareja Optimus Prime Lo haréis Chupar el culo Mientras te ordeñan Es otro nivel Eso Eso es Yo es lo más cerca Que he estado de un trío ¿Vale? Yo Porque empiezo a pensar paranoias Digo Hostia Hay dos personas Una me chupa el culo Y otra me está ordeñando Que sepáis que ha sido un placer Entrevistar a gente Que vive cerca de mi editor Del Leoreo Que ha sido un placer ¿Vale? Que me lo he pasado increíble Y que Esta noche habrá sexo ¿O no? Eso es lo que la gente Quiere saber Sí, sí Yo creo que sí No diré nada Pero habrá señales Pero Sexo anal Ahora mismo Si no hay anal No hay sexo Nos hemos mal acostumbrado Yo creo Increíble 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 Y pues nada Que me lo he pasado increíble Que sois una pareja Espectacular Espectacular Y he aprendido mucho De vosotros Ahí aunque creáis que no He apuntado Cosas He apuntado en cosas Bastante Pero yo creo que Fuera coña Yo creo que nada más Acabemos la entrevista Que chupa el pene Brother Te lo prometo Lo veo en su cara Mira su cara Lo veo Va a ser acabar la entrevista Decir Estoy poco Dame tu pene Ya verás Confía en mí Confía en mí ¿Vale? Y nada Me lo he pasado Me lo he pasado increíble Y espero que tengáis Una buena noche Y que os lo hayáis pasado bien También Igualmente Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo De verdad Jamás había visto a alguien Que en este caso Son dos personas Que le guste tanto el culo Pero no es ella Ella ahí Calladita Cuidado que mata Es mi tica Que el otro era el tímido Cuidado Ese tipo de chicas Cuidado ¿Vale? Porque luego Esas chicas es la de Bueno He abierto así Mete mi pene Mete tu pene En mi culo Tú imagínate De repente la ves calladita Y tal Mete tu pene En mi culo Porque es Mostopapi TV El negro que te la sube En YouTube Cuando me ves tío Piensas que estoy por las nubes Como Pogba en la lluvia Así que Mostopapi Urra Tú ven aquí Leoreo Que son tus vecinos ¿Vale? Son tus vecinos Ven aquí Y rapea lo que se te ocurra La nueva droga en el chat Que son tus vecinos Piensas que konst.. ¿Siín que un minuto